Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a DiabloGTK, a que estaría genial saber en qué momento, a qué hora exacta va a aparecer el siguiente jefe de mundo o a qué hora exacta va a aparecer la siguiente María Infernal. Te vendría muy bien para un poco compaginar tus horarios cotidianos con el juego, porque al final es un juego que exige mucho tiempo y no tenemos todo el tiempo del mundo en estos tiempos que corren. ¿Por qué es importante saber dónde, cuándo, cómo van a aparecer estos jefes de mundo? Porque dropean objetos muy interesantes. Por ejemplo, los jefes de mundo en concreto dropean este objeto en particular, el prisma dispersado, que es un objeto que luego se usa en el joyero para hacer agujeros, para hacer huecos en los objetos. De acuerdo, los objetos tienen uno, dos agujeros, dos huecos mejor dicho, y bueno, pues a veces vienen con menos, a veces vienen con cero huecos y quieres ponerle huecos porque ese es el objeto soñado, el que estás deseando. Pues para eso utilizas los prismas dispersados, así que son muy importantes y hay que acumularlos. Y además, otra cosa importante es que los jefes de mundo no te van a hacer siempre un drop muy bueno, ¿vale? Te dan un cofrecito especial legendario que trae más recompensas, más materiales y más objetos legendarios, pero solamente la primera vez que matas cada uno de ellos cada semana. Por eso te haría genial llevar un tracking, digamos, saber un poco qué jefes de mundo has matado, cuándo los has matado, etcétera, etcétera. Pues bien, tenemos cinco ubicaciones en las cuales pueden aparecer los jefes del mundo. Las tenéis aquí, ya hemos hablado de ellas. Además, también hemos hablado de esta página web en particular de este mapa, que os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, de acuerdo al mapa. Entonces, como ya sabéis que, bueno, pues ahí en Scotsland aparece un jefe del mundo, en Caen Adar, para ser exactos. Luego tenemos otra ubicación que es la de Crucible, no me acuerdo el nombre en español ahora mismo, que es la de Cimas Quebradas, donde pudimos jugar ya en la beta por primera vez contra estos jefes de mundo. Otra más por aquí, en Saran Caldera, en la caldera de Saran, otra ubicación en la que suelen aparecer jefes del mundo. Y Serith Bissing, que no me acuerdo cómo se llamaba esto en español, y esta otra ubicación de aquí abajo, donde los campos de la... no sé, cómo lo habrán traducido, no importa, ¿vale? Estas son las ubicaciones, no importa porque cuando el jefe del mundo va a salir, tú abres el mapa y ya te aparece, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se sabe, no hay unos horarios fijos, el juego es un MMO RPG. La parte de MMO no está establecida todavía bien por parte de Blizzard, y no hay horarios fijos, ¿debería haber horarios fijos? Sí, debería haberlos. Bueno, pues como no los hay, tenemos páginas web como la que tenemos a continuación, que tiene un tracker, unos timers que te va a decir los horarios en los cuales van a aparecer estos jefes del mundo, y también las mareas infernales y los eventos de zona. Tranquilos, poco a poco os lo explico. Debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace también a esta página web, que es muy sencilla. Tenemos una primera pestaña que nos dice los jefes del mundo, ¿de acuerdo? El siguiente, bueno, a la hora que estoy grabando esto, bueno, pues unos minutos antes ha habido un jefe de mundo que ha sido a Shaba a las 18.32. Yo creo que este vídeo lo publicaré un poquito más tarde, lo publicaré a las 22.00 más o menos, a las 10 de la noche, hora de España, ¿vale? Este es el horario de España que es el horario centroeuropeo, UTC más 1. Bien, dice aquí que un nuevo jefe aparece entre 5 y 8 horas, porque no es exacto. Es una regla que no se cumple siempre y tampoco se cumple siempre exactamente el orden de los jefes del mundo. O sea, a lo mejor si ahora ha aparecido a Shaba, el siguiente puede que sea Avaricia o puede que sea el otro, el esqueleto este gigante, el Wendering Death. No me acuerdo el nombre en español, perdóname con los nombres que aparecen en inglés en estas webs y no me acuerdo los nombres en español ahora mismo. Entonces, no se sabe cuál va a ser el siguiente, no hay certeza absoluta sobre ello. Pero esta web, ¿por qué es interesante? Porque me dice que dentro de 3 horas 37 minutos, bueno, cuando esté en directo en Twitch, porque ya sabéis que hago directo todas las noches en Twitch, tenéis también el enlace debajo del vídeo en la descripción, como voy a estar en directo más o menos de 10 a 1 aproximadamente, que es lo que suelo hacer todos los días, sé que dentro de 3 horas 37 minutos 3 segundos va a aparecer con mucha probabilidad un jefe de mundo. Y si no aparece a esta hora, aparecería media hora más tarde, no, 40 minutos más tarde, y si no, aparecería a esta otra hora y si no, a esta otra hora. No os preocupéis porque la página web detecta vuestra ubicación y os va a dar el horario de vuestra ubicación de donde estéis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya sé que va a haber jefe de mundo en alguna de estas horas y puedo más o menos organizarme y prepararme para ello. ¿Qué jefe de mundo va a ser? Pues mira, esta página web es muy interesante porque la gente, los jugadores, lo que hacemos es entrar en esta web y reportamos el evento. De modo que unos pocos minutos antes de que esté disponible el jefe de mundo, la gente empieza a reportarlo, oye tal, que me acaba de notificar Diablo 4 que va a salir Avaricia dentro de 18 minutos en esta ubicación. Perfecto, lo pone aquí en esta página web y esta página web lo actualiza, ¿vale? Si pones Live Updates se te actualiza sobre la marcha ella solita y te va a decir qué jefe de mundo va a salir y a qué hora exacta y dónde exactamente, ¿de acuerdo? Pero como digo, todavía no nos lo dice, no nos garantiza ni el horario, todavía, ni el jefe de mundo que va a ser. En cualquier caso, unos 20 minutos antes ya se sabrá porque la gente empezará a reportarlo y te dirán, pues mira, sí, al final esa Avaricia va a salir a esta hora, a esta hora primera que hemos dicho y va a salir en no sé dónde, en no sé qué sitio. O sea que la página web te va a dar esa información lo antes posible. Ahora mismo lo que nos dice es un pequeño adelanto, una estimación de las diferentes horas en las que podría llegar a aparecer dicho jefe de mundo y luego más adelante, como digo, todo. Bien, algo parecido pasa con las zonas de eventos, los eventos de zona, perdón, que básicamente a día de hoy el único evento de zona es el encuentro de legiones, ¿no? Que es un evento que es muy divertido y tal, en cuanto aparece en el mapa creo que hay 5 minutos de margen desde que aparece en el mapa hasta que empieza, así que la gente lo traquea, hay que loguearse, ¿vale? Hay que registrarse en la página, hay que hacer login y la gente entra, lo traquea, oye, tal, en tal ubicación, a tal hora, empieza, bueno, tal hora, pues dentro de 5 minutos como mucho, el evento de zona del encuentro de legiones. Te lo pones así para que la información se actualice de forma automática y ya está, ¿no? Y lo más importante, yo creo, lo más interesante son las mareas infernales. Las mareas infernales porque no solamente te dice el horario en el que va a empezar la siguiente, bueno, ahora mismo, precisamente, en el momento en el que estoy grabando este vídeo hay una marea infernal que acaba dentro de 18 minutos y 40 segundos, te dice hasta cuánto queda. Te dice también la zona, la zona es esta que estáis viendo aquí en el mapa, te dicen también los cofres, ¿vale? Este cofre está reportado, ¿veis? por todos estos jugadores que es un cofre misterioso, el cofre gordo, el cofre de 175 fabilas que da un montón de recompensas, de, bueno, de legendarios y recursos y todo esto y aquí hay otro reportado por toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que ayuda bastante y estos dos la gente ha reportado que no, que no es, que no sé, que no es, vamos, básicamente, habrá que probar un poquito más la página web exactamente para ver qué es lo que nos da. Por cierto, una cosa muy importante y es que los cofres, los cofres de este evento de las mareas infernales se resetean a la media hora, es decir, que a lo mejor durante la primera media hora de marea infernal que duran una hora exacta, el cofre misterioso ha estado en esta ubicación exacta, pero luego se resetean y a lo mejor en la siguiente media hora ya no está ahí y pasa a estar en este otro lugar de aquí. Bueno, eso también viene aquí reportado y trackeado. Ahora mismo, en esta segunda media hora de marea infernal, parece que los cofres misteriosos son este y este, reportados por la gente, todo el mundo ha dicho que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que lo han podido comprobar. O sea, que algo que yo no sabía, que pensaba que era en distintas ubicaciones para cada jugador y nos resulta que parece que es para todos los jugadores la misma ubicación del cofre misterioso. Bien, es bastante interesante también saber esto, más o menos ya sabéis, las mareas infernales tampoco tienen un horario fijo todos los días, estas cosas van cambiando, entonces es una pena porque es un MMO y debería tener horarios fijos para ciertas cosas, ¿no? Para que tú te puedas organizar tu día a día, tu vida y digas, venga, va, esta noche llego a casa y quiero hacerme, pues, un jefe de mundo, sé que hay uno a las 21 y 30, por ejemplo, y luego una marea infernal, pues, a las 22.00 y digo, ah, perfecto, ya tengo la noche hecha, me hago mi jefe de mundo y me hago mi marea infernal y luego, pues, a dormir tan feliz con todos mis objetos legendarios nuevos. Entonces, bueno, estaría genial que hiciesen eso. De momento, como no tenemos esa información, de momento tenemos algunas estimaciones de horarios, algunas posibles estimaciones del boss, del jefe de mundo que va a salir, y también esas y las mareas infernales sí que te realicen con cierta perfección y es que cuando acabe esta, más o menos en torno a una o dos horas después, habrá otra marea infernal y aquí saldrá, pues, el horario en el cual va a aparecer. ¿Pueden equivocarse? Pues, por poder, podrían llegar a equivocarse. Aquí no hay nadie trackeando los... el encuentro de legiones ahora mismo, no hay nadie que haya reportado ninguno en este momento, y de momento seguimos a la espera del siguiente jefe de mundo que, como veis, pues, le faltan tres horas. Si me estoy grabando el vídeo a las 8 de la tarde, horario de España, y a las 10 empezaré el directo, como os digo ahí en Twitch, estaremos jugando un ratillo, no sé qué haré exactamente, tengo que... Ya ver, improvisaremos, que siempre es mejor improvisar y hacer lo que nos apetezca en cada momento. Y luego, pues, estaré atento para que a las 23.46, dentro de tres horas y media, desde que estoy grabando este vídeo, a ver si sale el jefe de mundo y a ver cuál es. La semana pasada hice los tres y esta semana, pues, aún no he hecho ninguno. Otra cosa que no sabemos es, ¿y cuándo es el reset de la semana? ¿De cuándo a cuándo considerabilizar que es la semana? Probablemente sea del domingo a las 12 de la noche, al siguiente domingo a las 12 de la noche, pero no se sabe porque los servidores son para todo el planeta y todos tenemos horarios muy distintos. En Los Ángeles pueden ser las 2 de la tarde y en España las 12 de la noche y en Tokio las 10 de la mañana del día siguiente. O sea que, como digo, a ver si hacen esto oficial, a ver si lanzan una actualización del juego, un parche gordo en el cual pongan ya con exactitud horarios concretos, o que al menos el juego te notifique mejor, porque yo, sinceramente, nunca me entero, nunca veo ninguna notificación de jefe de mundo ni nada, sino que de vez en cuando abro el mapa y digo, ahí va, que hay un jefe de mundo, ahí va, que están las mares infernales y llevan ya 10 minutos y no me he dado cuenta porque estaba haciendo una mazmorra o lo que sea, ¿no? Así que así estamos. Bueno, vídeo cortito, información espero que útil y que relevante. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!